¡Suscríbete al canal! No te pido nada, yo no soy mujer regala Ponte en eso ya, si no papi, echa pa' allá Oh, tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborrota Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieren todo eso, que nos tocan la roca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado, salvaje Tú me has dado tanto, que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero, ¿y el anillo pa' cuando? It's not like I need more jewelry or anything ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias.